Marisa Carena, llegó el día, el reconocimiento a Luis Luque y un emotivo acto realmente. Tengo un nudo en la garganta, ya me clavé los lentes, basta que me vean llorando. Basta de que me vean con el maquillaje chorreado, tendría que haber venido sin maquillaje, pero bueno. Merecido monumento que han realizado ustedes como familia, el municipio cedió el espacio y una defensa civil que todos recordamos, si tenemos la memoria, uno lo piensa Luis, pensando sentado a la hora de la siesta, con la pala, haciendo los cimientos de las nuevas cocheras, por decirlo así. A la siesta, a la mañana, a la noche se calzaba las botas, a las 2 de la mañana sonaba el teléfono y me decía ¡Me voy, May! Nos íbamos de vacaciones y él empezaba a llamar por teléfono. ¿Qué pasa papá? ¿Te querés volver? Y sí, bueno, nos volvamos, ¿qué querés? Todo, dejaba las vacaciones, dejaba, íbamos la casita, estábamos 2 horas, nos íbamos a quedar 3 días, a las 3 horas ya estábamos de vuelta acá porque siempre había algo. Y si no estaba abriéndole la puerta a alguien para llevar al hospital o estaba, no sé, siempre estaba o pergeñando o haciendo algo para la gente. Sí, creo que es merecido. Un hacedor de grandes ideas y el pionero de muchas cosas en la ciudad de Altagracia. Un montón. El Museo del Che, que nadie se acuerda, que él fue el ideólogo, que dijeron que íbamos a llenar de comunistas a Altagracia, eso es lo que dijeron. A los 2 años cuando el gobierno de la provincia le pagó los pasajes al director de Cultura y a otra persona más que fue de acá, se fueron a Cuba y de allá vinieron con la idea de hacer el museo. ¿Sabés quién fue el único concejal que apoyó la moción? Luis era peronista, lo apoyó Tizot, el concejal Tizot, fue el único que era radical, dijo, sí, ese museo va a funcionar. Mira, lo hicieron dos años después, nunca se acordaron más de que la idea fue de Luis, que se fue a Cuba, que estuvo con la hija del Che, que recibió su aprobación, que recibió la aprobación. Vino, vos sabés que vino Camilo a Altagracia a buscarlo a la radio, Camilo Guevara March, vino a la radio. Yo no sabía más cómo entretenerlo, porque él se había ido a hacer una de las tantas cosas que hacía por la gente y no llegaba. A mí me tocó entretenerlo. Él era así, él inventaba. Y después no lo reconocían, pero no importaba el techo de las luces en el centro. Vos sabés que hizo 50.000 folletos la primera remesa y frenaba a la gente en el crucero, porque decía, los tenemos que pescar, tienen que entrar, tenemos que ponerle espectáculos en la calle, tenemos que hacer alguna cosa para que entren en la ciudad, cómo puede ser que haya 100.000 autos que pasan por día, los fines de semana, hacia el sur de la provincia y no entren a la ciudad. Un mango tienen que dejar en la ciudad. Un Altagracia Cantibaila. El Altagracia Cantibaila, tres, vos fuiste conductor de la Altagracia Cantibaila. Y sí, también oposiciones estúpidas políticas, que cómo le iban a prestar el espacio público de la plaza Mitre. Había sido un éxito total y la gente lo adoptó como las colectividades de los pobres. ¿Te acordás que le habían puesto ese nombre? Y iba a ser gigante. Pero bueno... Culminó con la edición en el Deportivo. Claro, pero había que pagar al Deportivo Norte, porque además había que pagar Sadaica, Dicapiz, Argentore, la Sociedad de las Poetas Muertos y la Mara en Coche, porque no sé qué otras cosas. Pero había que pagar las carpas, había que pagar esto, el otro. Los adicionales. Los adicionales de la policía. Y bueno, y encima pagar el club. Si no hubiera habido que pagar el club, hubiera habido una edición número 4 y una número 5. Pero algunos concejales que no hacían nada, lo único que hacían era levantar la mano para decir me opongo. Luis Luque, aquí está. Está en su defensa civil cuidando a sus ángeles negros y eso es lo importante. Cuidando a toda la ciudad. Cuidándonos a todos. Hoy está cuidándonos a todos.